Bueno, Marcelo es un referente hoy en día de lo que es el instrumento, el bajo, aquí en la Argentina y bueno, tiene grandes artistas, digamos, que lo ha acompañado él como si era el caso, el último trecho de Luis Alberto Espineta del cual él siempre refleja que además de haber acompañado su camino artístico el último trecho ha entablado una gran amistad y lo que le ha influido como artista es él también para después su carrera individual y también la participación, una de las últimas participaciones en los últimos discos del Indio Solari y bueno, entre otros, pero con esos dos artistas ya es suficiente como para marcar el artista que viene a tocar aquí en nuestro espacio va a ser el 2 de agosto, que es mañana, viernes, a las 23 horas las puertas se abren a las 21 y 30 les explico por si el público quiere comunicarse como para tomar reservas, que ya lo están haciendo mucho las puertas se abren 21 y 30 y las reservas se esperan hasta las 22 horas como te decía, el espectáculo va a arrancar 23 horas y es en Avenida Bélgano Sur, 1991 ¿Qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que la gente va a poder decir? Y bueno, como te decía, él hace un tiempo que ya está haciendo su camino solista ahora ha ganado en los últimos premios Gardel una distinción también por sus trabajos y él viene con lo que él le llama el set solo que arma pistas, digamos, y sobre eso ejecuta sus creaciones o sus canciones Bueno, para los amantes de la música, mañana la invitación Sí, sí, así es, es un artista que vale la pena realmente darse el espacio, el tiempo como para disfrutarlo él el año pasado ya ha estado aquí y en su gira del norte del país que está haciendo ahora hemos tenido el honor de que nos vuelva a elegir él como artista, venir a tocar aquí en Santiago nuestro espacio así que esta es la segunda vez que se presenta aquí